Bueno amigos, como todos reventaron ese botón de like si llegamos a los 10.000 Voy a meter a explorar el drenaje rápidamente como lo prometí Así que a darle Aquí está fallando mi cadena Vamos de aquí banda Corre, 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 corre ¿Qué onda banda? Ya es la medianoche y lo prometido es deuda Si bien recuerdan que en el anterior video habíamos quedado en un reto Si llegaba a los 10.000 likes yo iba a salir a la medianoche otra vez Y iba a grabar un video en el drenaje Parece que los 10.000 likes llegaron muy muy rápido Yo esperaba que llegaran obviamente ya cuando no hiciera tanto frío Pero bueno, la neta la rompieron Así que toca repetir esta rodada Estamos como a unos 12, 11 grados Está haciendo frío Repito, yo quería hacerlo ya que no hiciera tanto frío Porque realmente duelen las rodillas al pedalear La BMX de madrugada pero Ustedes ganaron amigos Llegamos a los 10.000 likes Si este video llega a otros 10.000 Vamos a hacer otra rodada nocturna Igual de épica Así que a darle con todo al botón amigos Banda, no miento Son las 12.15 de la noche como pueden ver Estamos a 11 grados banda Así que Todo puede suceder esta noche Vamos a darle Vamos a darle La bajada nunca decepciona Siempre tiene su Su toque de adrenalina Pues bueno amigos La ruta que vamos a tomar hoy Va a ser la calzada Es una ruta Relativamente tranquila Esta noche Al menos eso parece No hay tanta gente Y Pues vamos a ver que sale amigos A darle No hay Venta de ropa nocturna, amigos Es increíble Que esa chica esté vendiendo ropa A esta hora Y solo con un short Yo me estoy muriendo de frío Creo que Esa es la auténtica banda Bien banda, por si no sabían Aquí en la calzada Enfrente del parque Morelos Venden Burritos Y lonches las 24 horas Así que Ustedes acaban de ver El negocio Mi idea era Llegar obviamente Pero por cuestiones de tiempo No creo Ya que el regreso va a ser una subida Muy muy cabrona Pero si quieren bajar avión Ya saben a dónde venir Es aquí en la calzada Enfrente del parque Morelos Bueno amigos La pregunta del millón de dólares Es Algunos me preguntan Que si no me da miedo Grabar de noche Otros me preguntan Que si me arriesgo Solo por los likes Y Miren Allá hay una patrulla Bueno realmente No está del todo solo Entonces El riesgo Tiene que ver mucho con Con el estado mental En el que tú estés ¿No? Por ejemplo Yo siento que a veces Uno atrae el peligro O atraes las situaciones De mierda A tu vida Si te enfocas en ello ¿No? Si andas chill Tranquilo Con buena mentalidad Positivo Bueno Yo siento Y ese es mi punto de vista Que realmente te va bien En la vida ¿No? Entonces Yo cuando salgo A pedalar de noche Salgo muy positivo Obviamente También tengo que pensar En mis seres queridos Y en la gente Que me estima No arriesgarse A lo loco Yo siempre he hecho Este tipo de rodadas Desde que tengo conciencia Que ando en bici Siempre he pedaleado de noche Para mí es algo muy natural Y hacerlo por likes No Realmente Los likes Es un incentivo Nada más Para que el video Pues le pueda llegar A más personas Y es todo ¿No? Ya saben Cómo funciona el internet Tengo muchos Pues no suscriptores Pero muchas personas Que ven los videos Y a veces Se les olvida Dar like ¿No? Y no es por mala onda Simplemente Pues están ocupados Haciendo otra cosa Y se les olvida Y siempre es bueno Recordar ¿No? Que le dejes un like Al video Es un buen recordatorio Es una forma De apoyar al creador De contenido Y ya está ¿No? En ningún momento Nos vamos a arriesgar Por likes Si ese fuera Pues el motivo Ya estaría Haciendo otras cosas Más locas ¿No? Como hablar Bueno banda Estamos llegando Ya casi a la bajada Aquí Chequen Cómo se ve Sin luz Sin la Magic Shine Con la Magic Shine Abajo Les voy a dejar El código Amigos Para que se compren Una super lámpara Magic Shine Y sean visibles En la oscuridad Aunque no lo crean Parte de la confianza Parte de la confianza Que he tomado Últimamente Para pedalear De noche Es esta luz Si me siento Un poco más seguro Y protegido Aunque Obviamente Si llamo Mala atención Eso es obvio Pero Vale la pena La verdad Ahorita vamos Aquí a agarrar La bajada Ya saben Que estas bajadas Siempre son Mis favoritas Me gusta grabarlas Además La iluminación Aquí de la avenida No es tan mal Pros y contras De usar una luz Como esta Es Pros Que Puedes viajar Más seguro Contras Que llamas Mucho la atención Y llamar la atención De noche No está chido Lo digo Por experiencia Amigos No es bueno Ya que te podrían Seguir Para robarte La bicicleta O algo peor No El otro día Un eslabón De mi cadena Se rompió Y he estado Y he estado Escuchando Que está tronando Mi cadena Leve Espero que no se vuelva A tronar Porque No traje Herramienta Para la cadena Y bueno Trenaje Que bueno Básicamente Hay gente Que vive Ahí adentro Ya es la medianoche Quizás ya están dormidos Pero Pueden pasar Dos cosas Que nadie salga Porque ya están dormidos O Que se encabronen Y salgan Y me quieran Chacalear Esa es la peor parte Que me quieran Chacalear Por meterme Porque Pues la neta Les pertenece Es como si alguien Se meta a tu casa Pues vas a querer Partirle a la madre ¿No? Y pues este drenaje Es eso Para estas personas Es su casa Así que voy a tratar De ser muy discreto Y también muy veloz Porque Pues no quiero Que se encabrone Esta gente Porque Más allá de que Puedan ser peligrosos O no Creo que es una falta De respeto ¿No? Como Eh Hacer disturbios Porque Pues aunque esa gente Viva ahí Pues es un lugar Donde ellos descansan ¿No? Hay que ver Primero Vamos a iluminar Desde aquí amigos A ver A ver si se alcanza a ver Se alcanzan a ver Y bueno No les voy a mentir Le había pedido A un amigo Que me acompañara Pero Como él está trabajando Y a mí se me juntaron Varias cosas Que hacer Apenas Esta noche La tuve libre Y decidí ya No hacer tanta Desidia Y venir Y bueno amigos Como todos reventaron Ese botón de like Si llegamos a los 10 mil Voy a meter a explorar El drenaje rápidamente Como lo prometí Así que a darle Gente Este lugar Huele horrible Hay ratas aquí Mierda Y que alguien Se asomó Banda Y que Es hora de regresar Fucking shit Carnal Están inapestosos Vámonos Banda Alguien se asomó Allá Miren La neta Como les digo Hay que respetar A la gente Que vive aquí Alguien Si escucharon Que alguien Me habló Allá adentro Chequen mis llantas Cómo quedaron Están Huelen a mierda Literalmente Bueno amigos Lo prometido Es deuda Quisiera Haber avanzado Más Pero Primero está Mi integridad Y Como les digo Hay que respetar A la gente Que vive ahí Si viven ahí Es porque Realmente La han pasado mal Y Lejos de hacerme El valiente Creo que es una Falta de respeto Para la gente Que vive ahí Entrar con Con una bici cara Y una super lámpara En la cabeza Creo que si sigue Siendo una falta De respeto Bueno amigos Reto cumplido Ya saben Que si Si este video Llega a los 10 mil Vamos a armar Otra rodada Nocturna En el otro Lugar Random De la ciudad Para los que tengan Un poquito De curiosidad Bien amigos Lo que sigue Es un subidón Del demonio Chequen amigos Así se ve Una gasolinera Después de la Medianoche En Guadalajara La neta Está muy bien Iluminada Y Aquí está Pues el Cuartel De los Polis Como anécdota Rápida y chistosa A mi me han Encerrado aquí También Muchos 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 De los que vivimos En Guadalajara Hemos caído En este lugar Por alguna Falta administrativa No voy a entrar Mucho en detalles Pero Estoy seguro Que muchos Conocen este lugar Incluso Hay alguien Allá Acampando Yo creo que Está esperando A que se vuelten Algunos de sus familiares No lo sé Bueno banda Para los que les gusta Turistear en gasolineras Como a mi Esta es otra gasolinera Que está aquí En la calzada Y Chequen Tienen su propia Virgencita Iluminada Y bien Tuneada Hola ¿Puedes poner Dos burritas Por favor Para aquí Si Por favor Listo amigos Una burrita Aquí después De la medianoche No viene mal No la merecemos Después de pedalear Tanto Aprovecho Bueno amigos Esta es la lonchería Los Tres Toños Muy famosa Aquí en Guadalajara Recuerden que Donde vean Cenar un mariachi Ahí es Si vienen a Guadalajara Y ven que los mariachis Están cenando ahí Ese es el spot Que tienen que visitar Y bueno Esta es una de las calles Pues donde hay más Cotorreo Y más desmadre Aquí en Guadalajara Así que Quiero que comenten Abajo Si quieren que visite Esta calle Especialmente Después en otra Exploración urbana Porque El día de hoy Creo que Hasta aquí llegué La verdad Este Estoy cansado Estoy un poco cansado Ya La pedaleada Ha estado buena Pero comenten abajo Y con gusto Venimos a explorar A visitar A las cariñosas Yo sé que A muchos de ustedes Les interesa Ese tema Y va a ser tema Para otro video Como no Con todo gusto Ya saben que Me gusta complacer A la banda A los seguidores Siempre es bueno Que estén apoyando Los videos Que formen parte De este proyecto A su manera ¿No? Entonces Eso es todo banda Lo que sigue No es nada El otro mundo Simplemente es un Fucking subidón Que la neta No tiene sentido grabar Y que me vean sufrir Así que Es todo banda Que bueno que están Checando el video Que bueno que se suscribieron Que bueno que ya dejaron Su like Y Abajo del video Va a aparecer Mercancía Oficial del canal Con envío A todo el mundo Amigos Ustedes Entran ahí Hacen su compra Con su tarjeta O con Paypal Como les digo Abajo de todos los videos Aparecen los productos Son compras seguras Envíos seguros A todo el mundo Y aparte la merch Está muy bonita Así que Nos vemos banda Yo soy Sergio Esto es Boom Boom